La Asociación de Hostelería se ha visto obligada a convocar esta rueda de prensa ante las graves acusaciones, amenazas y descalificaciones personales que se han vertido en estos últimos días en los medios de comunicación contra la presidenta de esta asociación, contra su asesora jurídica. Quiero expresar nuestra tremenda sorpresa por las manifestaciones efectuadas el pasado jueves desde la Alcaldía de Valladolid, en las cuales se exteriorizaba un posicionamiento en contra de la patronal, sin conocer la versión de las dos partes. Esta es la respuesta de la Asociación de Hosteleros a las acusaciones de los sindicatos. La presidenta niega que tengan secuestradas las actas del preacuerdo del convenio y asegura que el problema es que se han cambiado las condiciones. Además, critica que el ayuntamiento defendiera a los sindicatos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No es la única polémica de la que hablaremos. Hoy también les contaremos la que hay creada entre dos jueces de Valladolid por el caso del camionero que atropelló a dos ciclistas en la ronda exterior de Valladolid en febrero de 2016. Y también escucharemos reivindicaciones, las del sector ovino y las de Dialoga Sex. La asociación organiza unas jornadas sobre educación sexual la próxima semana en las que quieren incidir sobre esto. Hay que instaurar ya la educación sexual en los centros educativos, que sea además impartida por profesionales, que no sean charlas anecdóticas, sino que haya un programa de educación sexual integral. Esta es la nueva exposición ubicada en el Archivo Real de la Chancillería. El protagonista es Simón Ruiz y en ella podremos conocer la importancia que tuvo este comerciante en la Edad Media. Y es que muchos de sus clientes eran personalidades muy destacadas. Entre este centenar de obras y documentos expuestos, cabe destacar los que se relacionan a Simón Ruiz con grandes personajes de la época, como Felipe II, Don Juan de Austria, Alejandro Farnesio, incluso con Miguel de Cervantes o Santa Teresa de Jesús. Y en el Día de UNICEF en Castilla y León Televisión vamos a conocer qué podemos hacer para reducir la cifra de los bebés que mueren simplemente por haber nacido en un país poco desarrollado. La Asociación Provincial de Hostelería ha respondido a las acusaciones de estar bloqueando el convenio del sector que lanzaron los sindicatos la semana pasada. Han explicado que no tienen secuestradas las actas del preacuerdo y que pese a haberlo firmado, se les ha presentado un nuevo documento con modificaciones con las que no están de acuerdo. Además, se han mostrado molestos con el Ayuntamiento por haberse posicionado sin escuchar antes su versión. Desde la Asociación de Hostelería de Valladolid han querido responder a la acusación de los sindicatos de bloquear la puesta en marcha del convenio colectivo del sector. El pasado 28 de marzo, tanto la presidenta como la asesora jurídica de la asociación firmaron un preacuerdo en la mesa de negociación, pendiente de ser ratificado por sus asociados, quienes al día siguiente no darían el visto bueno. Los sindicatos les acusan también de haber secuestrado las actas de esa reunión. Ese acta es de la Asociación de Hostelería y la Asociación de Hostelería está en el derecho de dar o no dar a ese acta. En segundo lugar, porque no nos creemos que se hayan perdido cuatro actas. Y en tercer lugar, porque no sabemos, no tenemos ninguna garantía y desconfiamos del uso que se va a dar de ese acta. A lo que se habrían negado los asociados de hostelería sería a la equiparación salarial de todos los profesionales del sector de aquí a cinco años. El 17 de octubre dicen que se les remitió un nuevo documento con modificaciones en las actas que no dan por válidas. Con las firmas de comisiones UGT y la Asociación de Hoteles y nos requieren a la Asociación de Hostelería para que en un plazo de 48 horas firmemos una nueva acta que adjuntan como anésonos del requerimiento. Y lo que no vamos a firmar bajo ningún concepto, en primer lugar, porque es una acta extemporánea, fuera de lugar y está falseada. Nosotros queremos que los trabajadores tengan sus derechos y tengan su convenio. Eso no lo duda nadie. Por lo que no podemos pasar es porque beneficia a los grandes y a los pequeños les afecta. Les afecta bastante en la subida salarial. Los sindicatos también piden la dimisión de la presidenta. Tener un negocio de hostelería sería requisito en los estatutos para ostentar su cargo. Y ella dicen lo ha cerrado. Tiene un estalcimiento. ¿Tiene cerrado? Sí, tiene cerrado. Tiene un estalcimiento de hostelería. Desde el ayuntamiento tratan de mediar en la situación, porque de no aclararse, desde el sector continuarán con las movilizaciones durante el concurso nacional de pinchos. Un centenar de ganaderos de ovinos se han manifestado hoy ante la Consejería de Agricultura. Protestan por el bajo precio de la leche. Dicen que los costes sí suben y que el resultado de la ecuación les da negativo. Cada vez les cuesta más mantener sus explotaciones y por eso piden a la Junta que arbitre con los intermediarios una política de precios. La audiencia de Valladolid será la que resuelva la polémica en el caso de los dos ciclistas atropellados por un camionero en la ronda exterior. El juez de lo penal 3 dispuso nulidad de actuaciones, pero la juez de instrucción 3 lo ha rechazado y además le dice que no es su superior jerárquico. Ahora, el primero tenía la opción de acatar la orden y celebrar el juicio o de plantear a la audiencia cuestión de competencia y que fuera este tribunal el que resolviera la situación. Y es lo que finalmente pasará. Instaurar la educación sexual en los colegios e institutos es lo que pide la asociación Dialoga Sex que organiza la próxima semana las segundas jornadas sobre esta temática en la Universidad de Valladolid. Creen que nuestra comunidad tiene que seguir el ejemplo de Navarra o País Vasco e implicarse de verdad en esta cuestión. Aunque está recogido en leyes, pactos o incluso en la Estrategia Nacional de Salud Sexual lo cierto es que pocas comunidades han dado el paso de introducir la educación sexual en los centros escolares y desde Dialoga Sex, Asociación de Sexología, creen que debe hacerse. En enero de este año la Unesco ya hizo algunas recomendaciones. Navarra y País Vasco ya tienen programas específicos y piden que Castilla y León siga este camino. Hay que instaurar ya la educación sexual en los centros educativos que sea además impartida por profesionales que no sean charlas anecdóticas sino que haya un programa de educación sexual integral. En Tudela de Duero, con los niños de secundaria Dialoga Sex, ya trabaja en ello. Dan unas cinco sesiones por curso. La inclusión en el currículum de los centros puede estar más cerca. El próximo martes en Madrid hay una reunión con la ministra de Educación. No tenemos oportunidad de introducir nuevos contenidos que están siendo importantes, entre ellos uno es la educación sexual, pero parece que el día 6 pueden abrirse las puertas a flexibilizar de manera más efectiva el currículum. Y este será uno de los temas que se aborden en las segundas jornadas que sobre educación sexual se van a celebrar en la Universidad de Valladolid. Tiempo también para hablar de otras realidades, los derechos sexuales, la violencia o el abuso. Será del 6 al 8 de noviembre en la Facultad de Educación. Dos millones y medio de bebés mueren cada año en el mundo antes de cumplir el mes de vida, pero con medidas muy sencillas se puede salvar al 80% de los recién nacidos en riesgo. Hoy es el día de UNICEF en Castilla y León Televisión, que colabora con Un Nombre, Una Vida, que es la nueva campaña que esta organización ha puesto en marcha. 7.000 niños al día. Sí, han oído bien. 7.000 bebés como este mueren cada día en el mundo antes de cumplir un mes de vida. Mueren por complicaciones en el parto, por neumonías, por malaria, por sepsis. Sagar respira deprisa, tiene neumonía. Un mal diagnóstico sería mortal para él. La mayoría de los fallecimientos de recién nacidos se pueden evitar. Con un euro podemos vacunar a dos niños contra la polio y con dos euros podemos vacunar a cuatro mamás contra el tétanos y evitar así que se transmita a los bebés. Y es que el riesgo depende del país donde se nazca. 46 bebés de cada mil mueren en Pakistán durante los primeros 28 días de vida, mientras que en España la cifra se reduce a dos de cada mil. Muchos niños ni siquiera llegan a tener nombre, porque los papás tienen miedo a que no sobrevivan a esos primeros días de vida y mueren incluso sin tener un nombre. A través de nuestra solidaridad podemos hacer que los nombres se conviertan en vidas y así poner fin a historias como esta. Hay lugares en los que nacer es lo último que se hace antes de morir. Lugares donde madres que van a dar a luz como Mary aceptan la vida. Viajo una caravana con otras 18 personas y 9 vehículos que transportamos ayuda humanitaria, material médico, material de bomberos, a Tinduz, a los campamentos de refugiados saharaui. Y nos encontramos retenidos en esta nave del puerto de Orán, en Argelia, por motivos que tanto la embajada y los ministerios saharaui y argelino no son capaces de responder. Es el mensaje que nos llegaba de uno de los tres voluntarios vallesoletanos que participan en una caravana de ayuda humanitaria a un campo de refugiados del Sáhara. Después de tres días retenidos en la frontera con Argelia, esta tarde les han dejado pasar y se dirigen ya al campamento donde van a llevar sillas de ruedas, material escolar o de bomberos. De hecho, Enrique, al que escuchábamos en el vídeo que él mismo nos ha enviado, es bombero del Ayuntamiento de Valladolid y su objetivo allí es impartir formación y terminar de construir un parque. El comerciante más famoso e importante de Europa en la Edad Media vivía en Medina del Campo, era Simón Ruiz y desde hoy se puede ver una exposición en Valladolid donde nos acercan a su figura y a la importancia de los negocios que realizó y con quién trató. Tenía clientes de la talla de Reyes como Felipe II. Simón Ruiz nació en Velorado, Burgos, pero desarrolló toda su vida profesional en Medina del Campo y pasó a la historia como el gran mercader europeo de la Edad Media. Considerar a Simón Ruiz como el prototipo de hombre de negocios castellano del siglo XVI. Su vida y éxitos podemos conocerlos un poco mejor gracias a esta exposición que se podrá visitar hasta el Día de Reyes en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. La muestra exhibe obras que nos acercan a su carácter personal y a su faceta como hombre de negocios y como mecenas artístico que se rodeó de la sociedad más importante de su época. Como Felipe II, don Juan de Austria, Alejandro Farnesio, incluso con Miguel de Cervantes o Santa Teresa de Jesús. Y descubrir quién era y cómo forjó su imperio económico un empresario de éxito, un mercader y banquero que no cambista. Letras de pago, cartas entre varias ciudades europeas, libros y así hasta 100 cuadros y documentos que forman parte de uno de los archivos privados más importantes y cuidados de España. Cuando termine la exposición en Valladolid, todas estas piezas viajarán con destino al Archivo General de las Indias de Sevilla, otro icono del comercio mundial histórico. Y la Diputación de Valladolid acaba de inaugurar una exposición sobre la cerámica de Talavera de la Reina. Se podrá ver hasta diciembre en el patio del Palacio de Pimentel, un lugar que ya conoce bien este tipo de artesanía. A la entrada del Palacio de Pimentel adorna sus muros un zócalo de azulejos del ceramista Ruiz de Luna de Talavera de la Reina, una huella de la artesanía manchega que se prolonga ahora al pasar al patio del Palacio, donde hasta diciembre se puede contemplar una exposición sobre la cerámica de este municipio. Podrán los posibles visitantes que puedan venir por aquí y lógicamente que nos los llevemos a Talavera. Nosotros con la cerámica hemos hecho una apuesta fortísima. Era un sector que estaba tremendamente complicado. Yo creo que ya estaba casi a extinguir. Y en este momento puedo decir que en Talavera los ceramistas están trabajando. Son 28 piezas distribuidas en diferentes secciones para contar la historia de Talavera o el proceso de producción de la cerámica. Lo mejor de la cerámica de Talavera no es solo su belleza, sino es el amor que refleja cómo está materializada. Es una cerámica excelente, es una cerámica primorosamente hecha. Entre los dos municipios y como símbolo de esa unión, entrega de regalos de identidad de cada lugar, cerámica de Talavera y de Valladolid, vino y gastronomía. Todo lo mejor es la nueva novela del vallisoletano César Pérez Gellida. El escritor ha estado hoy presentándola en su ciudad natal. Ha firmado ejemplares y ha conversado con sus admiradores. El escenario de esta novela es el Berlín de la Guerra Fría en los años 80. Gellida ya ha adelantado que dentro de un año publicará su siguiente novela que se titulará Todo lo peor y que tendrá algunos personajes de esta que ahora presenta. Antes de despedirnos repasamos lo más importante del día brevemente. Esto es lo más destacado de este martes 30 de octubre contado en un minuto. La Asociación de Hostelería asegura que no tiene secuestradas las actas del preacuerdo del convenio del sector. Su presidenta afirma que no dimitirá y critica al ayuntamiento por haberse posicionado sin haber escuchado su versión. Castilla y León Televisión se suma a la campaña de UNICEF para captar fondos y evitar que miles de niños con menos de un mes mueran en el mundo. Con un euro se puede vacunar a un niño contra la polio. Diáloga Sex organiza la próxima semana las segundas jornadas sobre educación sexual en la Universidad de Valladolid. La asociación pide que se instaure la educación sexual en colegios e institutos. El archivo de la Real Chancillería inaugura esta exposición sobre Simón Ruiz. Permite conocer su figura y la importancia de los negocios que realizó. Mañana reabren sus puertas los cines ubicados en el centro comercial Valsur. Valsur, la empresa Yelmo asegura que serán uno de los cines más avanzados y modernos de toda España. Y también mañana escucharemos las reivindicaciones de los vecinos del barrio de Las Delicias. Piden que se reabra el centro médico del barrio que se cerró hace más de un año. Ahora tienen que acudir al de Arturo Iries y aseguran que está colapsado. Y atención porque anuncian que harán manifestación. Se lo contaremos mañana. Ahora el tiempo y los deportes. Feliz noche. Adiós. Adiós.